Por Ayur Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas Y empezamos la historia principal Legacy of the Boy Voy a darle Normal Ah, sí que por eso Ceratul no tiene cola Porque se la cortó Y por eso es como un exiliado de estos Una coleta, perdón Bueno, vamos a darle Esto ya no lo he visto yo, eh Parece, supongo que es Ayur Algo pasa Una barrera Las tropas protos Hasta yo me crezco Yo también quiero luchar Restauraremos la gloria De nuestro legado Hoy Retomaremos lo que es nuestro Nuestro hogar Perdido Que la luz del cala nos guíe La flota de invasión está lista Esperamos tu sol en Esquerac ¿Y el índice? ¿Quién es esta? ¡Oh! Ceratul Ceratul No Dejad que hable La batalla final ha llegado Amon, el ser oscuro Ha vuelto No podemos fiarnos de este deje Esta invasión Nos distrae de la verdadera batalla La furia de Amon Asolará la galaxia No olvidéis que su intromisión fue la que trajo a la ruina Yuz Y mis hombros sostienen esa carga Hortanis He descubierto una forma De hacer frente a la oscuridad Tienes que creerme Hemos vivido mucho juntos Ceratul Pero demasiados Se han sacrificado Con la esperanza De que llegase Este día Hay que pensar en el pueblo Efectora Que comience la invasión ¡Vamos! ¡Wow! Son muchos protos ¡Joder! ¡Mira mi cara de tonto! Tras la presentación ¡Wow! ¡Uy! ¡Este ataque, tío! ¡Qué guapo! A ver, es una de estas naves Tochísimas La reconquista de Ayur Avanza Ahora nos preparamos Para tomar la red de distorsión De Kerrysan Buen trabajo, Selendis Cuando los conductos de distorsión Estén despejados Nuestro ejército Se desplegará Por la superficie De Ayur No podría venir ¿No podría venir Kerrigan A controlar a estos A estos Zergs Y llevárselos Hacia la guerra Contra Amon Ah, esto no lo sabía Es un poco tutorial Ah, vale Eran refuerzos Esos tentáculos Hacen un daño brutal Colosos Venid Que dos papear a todas Todas las tropas Esos voladores Me han asustado Avanzad Avanzad Destruid Destruid Y avanzad No, bueno Avanzad Y destruid Claro, claro Esa cabezada Se ha movido Es que no pueden Atravesar los lásers Tío Acalcinado Cabrón Pues la destruimos Ningún puto problema Tío Avanzad Ahí, ahí, ahí Esos lásers Tío Madre mía Qué fuerza destructiva Controlamos En esta misión Muy guapo Vamos a matar a estos también Refuerzos Ostias Sangre Me gusta Me gusta Me gusta Se han de bajo tierra Los cabrones Tenemos demasiada fuerza destructiva ¿Qué hay ahí debajo, tío? Qué guapo Ese pobre cerca ¡Wow! ¡Wow! Selendis El conducto es nuestro Invoca refuerzos ¿Cómo hago eso? Como ordenes Hostia Más tropas Joder Que me detengan ¿Qué destruir eso? No sé lo que es esto La verdad Esto que vuela Y si vamos a destruir La colmena, tío Ya que estamos Eso también Sí se habla Qué guapa esta misión, tío Comparado con las del prólogo Bueno, la última del prólogo También ha sido una pasada La colmena ha caído Seguid adelante, hermanos ¡Guerra! ¡Ayuda a vuestros hermanos! No te preocupes Permite que luchemos a tu lado ¡Uníos a mí! ¡Bum! No viven Es que no hay ser vivo Que se pueda acercar aquí Tiene que sobrevivir Hay que vetar los putos tentáculos Que se están jodiendo un montón Limpieza Disolvón Estilo protos ¡Ojo! No trata de eso Que va soltando bichos Vale Más tropas aún Joder Yo creo que no ha muerto Ni uno siquiera, tío Qué guapo, ¿no? ¿Y qué pasará cuando se tengan estos tres? O sea, no tengo ni idea, tío En plan Se recupera la energía del planeta O algo así A ver si hacemos focus A estos cabrones Que hacen daño además En cono, ¿no? Creo hacia delante Como de área Muchísimo daño, tío Que el Gala Guíe nuestras cuchillas Nice Pero si no pueden hacer nada Los pobres Terex, tío O sea, con un 10% de las tropas Ya acaban con ellas Fijaos qué puto ejército Ecergito iba a decir, tío Qué puta locura, tío Ah, me la había dejado antes A pequeñas vueltas, tío Me flipan los colosos, tío Los manejé muy pocas veces En el Starcraft 2 Wings of Lib- ¡Eh! Ah, vale Siguen las naves Ojo ¿Pero quién? Si no es Kerrigan ¿Quién tiene la capacidad Como Kerrigan Un poder psíquico de estos Suficiente Como para Para controlar a los Terex, tío Hay que petar a estos Que van soltando bichos Estos, estos Wow Híbridos Mamón Atrás Y Estrategia Napoleón ¡Bum! ¡Fu! 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 ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Los putos híbridos, tío Pero antes quiero destruir La otra colmena Así tengo el objetivo adicional Y supongo que me darán algo Ahora que ya es la campaña principal A lo mejor te dan puntos de investigación Y todo eso Voy a lanzar un poco las tropas Vale, además En esta campaña Pasará como las otras ¿No? De que vas por la nave De la especie En este caso de los protos Y hablas con gente Y todo eso ¿No? Está súper guapo Casi de lo mejor Ahí está Últimas tropas Vamos, vamos Último ataque ¡Preparados! Somos muchos, tío O sea, somos muchas tropas O sea, esto es basura, tío Para mí Como no hay alguna aparición estelar De algún enemigo dopadísimo Pero ya ha habido aquí Lo de los tres híbridos No sé la verdad Lo que pueda parecer Para que... Estrategia napoleón Para atrás Juntamos tropa Pupa Y... Para adelante Ahí van Ahí van Más híbridos Más híbridos Claro que sí ¡Ja! Lo llevas claro, cabrón Y sí Ya está Los conductos de distorsión Están asegurados Nuestros cazas estelares Se encargarán de la batalla En la superficie Asume el mando de la invasión Ejecutora Será tú Hablemos un poco más De este tiro En el curso De los acontecimientos Por favor Quiero más Detalles Por Ayur Toma, toma Tú los logros Con los colosos Claro Puesta de sol Campos de batalla Ayur Qué guapa Sanave Ahí de fondo Parece que esa guerra final De la que nos advertiste Ha comenzado Dime, viejo amigo ¿Qué has descubierto? He presenciado el final De todas las cosas Atroces legiones de híbridos Que arrasan un mundo tras otro En la oscuridad Los gobierna un ser sombrío Amor Pero Dijiste que existe una forma De plantarle cara Fue una visión benigna Como si una voz antigua Me llamase desde la más allá La piedra es la clave De vuestra esperanza ¿La piedra? Vi un destello de luz Que señalaba El artefacto El nada En el mundo Terran de Coral Es la piedra La piedra La piedra que os he contado Los Terks Si el naga son la raza antigua ¿No? Es muy pesada A veces me pregunto Si estaba preparado Para semejante responsabilidad Joven A lo mejor es que tiene 100 años ¿No? Necesitamos Debes aceptar aquello En lo que te has convertido Ve a ver a James Reynor en Coral Y a ti con la vida Yo dirigiría a nuestras tropas En la guerra Cuando vuelvas Los templarios estarán listos En Tarotas a dar Viejo amigo Pero Artanis Hermano Oh this you crazy mother